A raíz de la Operación Mercurio, la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo allanó una vivienda en Parque Valle, que era utilizada como punto de depósito y distribución de sustancias estupefacientes. En el lugar se incautó, escondidos en una caja fuerte, 500 gramos y 23 envoltorios de marihuana, 446 cartones de LCD, 96 pastillas de éxtasis, 573 gramos de pasta base en piedra, 156 gramos de cocaína, un envoltorio con cristales, 50.471 dólares y 15.300 pesos. Un hombre de 22 años fue detenido y condenado por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas en calidad de autor a la pena de 3 años y 7 meses de penitenciaría.